Cuando una obra no está terminada, como que la empresa sigue teniendo una responsabilidad en ese lugar. Nosotros, obviamente es una ruta nacional, no podemos hacer controles, habíamos ido a hablar con Vialidad Nacional para que nos transfiera a la provincia y por ende al municipio la posibilidad de los controles y las multas por exceso de velocidad. Eso se va a hacer cuando esté terminada la obra, así que lo que vamos a hacer es reiterar, porque ha tenido muchos plazos de obra, que se termine la obra, que nos entreguen la circunvalación y obviamente estar dispuestos a asumir con radares y controles el tránsito de esa gran avenida, que para nosotros es una ruta binacional, es una ruta muy importante, pero para muchos de nosotros es casi una conexión urbana. Entonces se da esta realidad como la que vimos ayer, una persona que venía de Baigorria y que venía a su trabajo y que utiliza la circunvalación para conectar el Gran Rosario. Yo quiero felicitar a los equipos, permítanme, a los bomberos, a la emergencia del CIES, al hospital también Clemente Álvarez, que cuando pasa algo se lo elige, porque todos sabemos que está ahí, es el mejor, y por supuesto a todos los que hasta expusieron su vida y gracias también a tener simulacros y protocolos pudieron actuar. Los médicos llegaban ayer a Leca y decían, esto es algo que practicamos hace muy poquito, así que yo pido disculpas cuando hacemos simulacros, pero la verdad que ayer que seguíamos minuto a minuto esa situación, me sentí muy orgullosa del equipo profesional y técnico que tiene esta ciudad.